Aquí la historia se centra en, yo siento que se centra en dos personajes, en Gatsby y en su amigo que es Nick Carraway, interpretados por DiCaprio y Tobey Maguire. Te queremos Tobey. La historia se centra, y me gustó mucho, ya lo platicaremos después, la ambientación. Se centra en los Estados Unidos durante la época de la prohibición del alcohol y pues se trata básicamente de que Nick Carraway, interpretado por Tobey Maguire, se muda a una bahía y se da cuenta que al lado de él hay un gran castillo, solamente que él no sabe de quién es este castillo. Hay otros personajes como su prima Daisy y su esposo que, bueno, son muy importantes para la trama. Al principio creí que no lo iban a hacer tanto, pero lo son muy importantes y se da cuenta que su vecino, el dueño de este castillo, pues está de alguna forma relacionado con su prima. Hay ahí como un círculo muy, muy chistoso, no, no, no chistoso, es un círculo muy amoroso entre Gatsby, su prima y el esposo de esta. Entonces aquí lo bueno es que se da cuenta que este vecino suyo hace fiestas, hace fiestas inmensas cada fin de semana, o sea, por la descripción y por lo que nos deja ver la película, casi todo Nueva York está ahí en esa fiesta, hay desde políticos, artistas famosos, o sea, se gasta un dineral en cada una de esas fiestas. No sé si es por idea la razón por la que hace estas fiestas. Bueno, se da cuenta después, ya conociendo a su vecino, que poco a poco se van a ir relacionando, que él hacía estas fiestas para encontrarse con su prima, con Daisy. Y pues básicamente se va desarrollando la historia, estos dos se reencuentran porque se conocían antes, Daisy tiene que dejar a su marido y bueno. No sé si platicar más porque lo que viene es, creo que lo mejor. Al principio te pintan de antagonista al esposo de Daisy, a Daisy, esposo de Daisy, pero después da un giro muy, muy bueno. O sea, creo que los últimos, que serán 30 minutos, 40 minutos de la película, para mí fueron los mejores. ¿Por qué? Porque te da este giro de trama que terminas odiando a muchos personajes y pues es buena, es buena. Me gusta mucho la ambientación. No voy a contar más porque sí arruinaría mucho la historia, pero como dijo César, hay una película antes que esta y estas dos películas están basadas en un libro de Scott Fitzgerald, me parece. Scott Fitzgerald. Es el libro del mismo nombre y pues es buena, es buena, trae mucha... La actuación de DiCaprio me gustó mucho. No es de las mejores que ha hecho, bueno, aunque sabemos que para ponerlo en un estándar de DiCaprio no es de las mejores, tal vez, pero es muy buena, muy buena. La ambientación, como dije, de hecho está nominada a... Estuvo nominada a vestuario, mejor vestuario. Y pues sí, no sé si tengas algo que decir César y... Sí. Mucho. Mucho. Yo he leído el libro, he visto las dos películas. Me gusta más la anterior película por cómo está hecha, o sea, creo que por el drama hasta cierto punto. Es una peli de 1974. Visualmente es mucho más tranquila que la nueva. La nueva, de hecho, la parte de la fiesta, la parte de... De hecho, todas las escenas donde sale Leonardo DiCaprio son como muy extraordinarias. Eso está muy padre. Y Leonardo le da una pista como muy elegante y muy padre, lo siento, ¿no? Básicamente es un drama. O sea, está todo. De hecho, en el libro, las dos películas aparecen bastante. Si tú ves, si tú comparas las escenas de las dos películas son muy parecidas, solo que la nueva como que con la dirección un poco más rápida, con la dirección un poco más extraordinaria, con las escenas desde... persiguiendo al coche o las escenas de grandes angulares y cosas así. En general creo que es eso. O sea, ya llegando un poco más a la historia, pues es un drama entre un romance y viéndolo desde una tercera persona que es justamente en la peli, Toby, que es un escritor justamente. Y lo padre de esto es que es un escritor que no sabe de qué escribir. Y empieza a escribir para Cámara Gatsby o sobre Gatsby, que es su vecino, que siempre se preguntaba como qué pedo, de dónde vivía, por qué tenía tanto dinero, cómo le hacía presto, por qué hacía fiestas todo el tiempo. Y curiosamente, pues el libro está escrito, es la escritura que hizo él. O sea, está escrito como en primera persona y está chido eso. Es lo que me gustó. Está ambientada en la época donde el alcohol era ilegal, justamente, en Estados Unidos, en los años 20. Y pues creo que todo este ambiente de esa época en las películas está bastante bien hecho. O sea, está como muy bonito el hecho de cómo las gasolinerías que... Bueno, para quien no sepa, en la historia real, las gasolinerías muchas veces se convirtieron en cavernas ilegales o en lugares ilegales donde vendían alcohol y vendían esto, ya que no se podía conseguir normalmente. Y aquí tiene como... Las gasolinerías tienen como un peso muy importante en la película y tanto en el libro igual. Pues creo que en general eso es todo. O sea, la historia de Gatsby y de su primo está muy bonita. Muy, muy bonita. Ya cuando descubres qué pedo es... Ah, no mames. Qué bonito. Y pues el otro personaje, aunque es como un cero a la izquierda y como es como un observador, como nosotros mismos, pues también tiene peso en la historia porque él es el que provoca muchas cosas. Entonces, creo que eso es lo que me gusta. Ah, y me gusta de la primer película, que es de 1974, que salen autos de época, pero reales. O sea, los autos de época que salen, la de Leonardo DiCaprio, ya se nota que son autos nuevos, o sea, con tecnología nueva, pero modificados, ¿no? Para que se vean de época. No, eso sí son autos de época reales y está chido eso. Igual la ropa y los stories y todo eso. Se nota, ¿no? O sea, está muy chido. Y creo que el mismo hecho de cómo está grabado, o sea, la primera película está grabada con película, literalmente con una película, con un rollo, con una cinta, exactamente. Y pues la nueva ya está en HD, ¿no? O sea, full HD. Y pues sí se nota la diferencia. Creo que eso es lo que a mí me gusta de la película, de la anterior, de la de 1970. Y pues ya, bueno, para quien no lo sepa, por ejemplo, en la de 1970, el gran Gatsby es protagonizado por Robert Redford, que pues ha trabajado en películas, creo que de las más conocidas, pues sale en Capitán América y en Avengers. Este, pero que también sale en Peter Dragon, en... Es que salen bastantes viejas, pero les voy a decir los nombres y no porque las hayan visto ninguna. Bueno, era un actor como el galán, ponle tú, de 1970 de Estados Unidos, de este tipo de películas dramáticas. Y el personaje de su pareja es Mia Farrow, que ella también era como la hermosa de esa época. Que pues ya grande hizo Arthur, que no sé si las han visto, son estas pelis animadas. O hizo The Ex, sino Abel, Unmask. Creo que salió en Supergirl, pero no sé de qué personaje salga. Y ya sí, véanlas, o sea, están muy bonitas. ¿Dónde la viste, la nueva? Está en HBO. ¿Está en HBO? Sí, está en HBO. Porque la primera está en Amazon. ¿A poco? Y en Claro Video. Sí, la segunda está en HBO. ¿Cool? Lo único que sé del gran Gatsby es el meme de Leonardo DiCaprio con la copa. Con la copa. Sí. De hecho, esa escena también está muy buena. Sí. Como decías, todas las escenas donde sale Gatsby son muy llamativas. Desde que aparece por primera vez, porque antes de esa escena solo te generaban expectativa. ¿Quién es Gatsby? ¿Quién es Gatsby? Y ahí, pues, lo presentaron de una manera muy genial. Sí. Aparte está chido porque esa escena que dices de la copa es un plano secuencia. Como de 10 minutos. El punto aquí es que todos iban a sus fiestas, pero nadie sabía quién era Gatsby. Y ni de dónde sacaba el dinero, ni quién era. Y aquí está chido porque Gatsby te lo ponen como si fuera el mesero, ¿no? O sea, en esa escena. Y agarra y llevan las copas y estas madres. Y al final la agarra y te ponen su anillo, ¿no? Con eso lo identificas. Y es un plano secuencia de toda la fiesta, de cómo él se va moviendo por toda la fiesta. Seguramente les costó un buen hacer ese plano secuencia porque mucha gente involucrada. Mucho, mucho, mucho. Entonces, al final del plano secuencia justamente él da la copa y atrás de él hay fuegos artificiales y bailarinas y cosas así. Entonces está muy chido eso. Y está muy padre. O sea, el concepto está muy padre de cómo nadie sabía quién era Gatsby y por qué haces esas fiestas. Gracias por ver el video.